hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 25 del campeonato big zone 2023 universidad de chile recibirá al audaz italiano el romántico viajero llega a este juego tras perder 3 a 1 30 copiapó mientras los tanos vienen de vencer 2 a 1 ante unión la calera este compromiso está programado para el día lunes 2 de octubre a las 7 de la noche hora de chile y unión montaño sacó su dnei peruano a pesar de haber nacido en colombia y de que sus padres sean originarios de ese país este talentoso futbolista de 18 años ha pasado toda su vida en nuestro territorio nutriendo y desarrollando su habilidad con el balón tras la emisión de la resolución por parte de la superintendencia nacional de migraciones que oficializa su estatus como ciudadano peruano el hábil mediocampista ofensivo se convierte automáticamente en un jugador elegible para formar parte de la selección peruana si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo